¡Hola amigos! ¿Cómo están? Fíjense que andamos rete preocupados Aquí está mi primo, el angelito Más conocido como el popo Pero andamos preocupados Porque andamos buscando un doctor Un hechicero Alguien que nos ayude A curar a mi pobre primo que anda pasmado ¡Írenle nomás la cara! Y es que ayer que el mendigo chiquillo llegó De andar jugando por los campos Llegó ahí con la abuela Y le dijo a mi abuelita ¡Oye, ángel! ¡Ángel! ¡Quítate los pantalones y el cinturón ¡Para que te duermas! ¡Pero ángel travieso como es! Pues que no se los quería quitar Y la abuela, ya saben cómo son de remolonas ¡Ándale ángel! ¡Quítate el pantalón! ¡O al menos quítate el cinturón! ¡Porque si no lo haces! ¡Algo malo te puede pasar! Y es que amigos Cuentan las abuelas Que cuando te dejas el cinturón para dormir En la meritita noche Cuando suenan las campanas de la iglesia El chamuco El cuernudo Viene a jinetearte como si fueras toro Y te agarra del mendigo cinturón Y ahí está Nomás brinque que brinque contigo El angelillo travieso y canijo lagartijo como es No le hizo caso a la abuela Echó en saco roto lo que le dijo Y que se va a acostar en su petate Ahí estaba el angelillo Ronque que ronque por arriba Y roncando también por abajo Yo estaba durmiendo el otro catre Cuando en la meritita mera noche Escuché claritito Que mi primo el popo Mi primo angelillo Pegaba unos gritos bien grandotes ¡Ay! 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 Gritaba Y yo bien espantado me levanté Y entonces no van a creer lo que vi Ahí nomás En el petate Estaba el angelito Brinque que brinque ¡Ay! Como si fuera un toro de esos de la plaza De esos que traen en la feria Y lo peor amigos Es que encima de mi primo Estaba una sombra negra Una sombra que no se divisaba bien Pero clarito se veía Que traía un sombrerón Unos cuernonones Y que los ojos le relumbraban Así como tizones ardiendo No hombre Yo le hablaba y le decía ¡Ángel! ¡Ángel! Pero el angelillo no contestaba Al contrario Nomás pegaba brincos y brincos Yo me levanté y tomé una vela La prendí Y entonces Cuando prendí la vela ¡Paz! Todo desapareció Mi primito quedó tirado Ahí nomás Como una lagartija apedreada Fui Y lo moví Le dije ¡Ángel! ¡Ángel! Despierta Pero por más Aunque lo cachetí Lo cachetí El angelillo no despertó Al otro día Cuando se levantó No se acordaba de nada Lo único que sí Es que le dolía Todo el lomo Como si se le hubieran Montado encima Y peor tantito Aquí merito En sus costillitas Trallilla Bien marcadas Unas cosas Unos picos Unos filos Como si Le hubieran encajado Aquí en los aijares Unas escuelas de acero Mi abuelita Cuando le vio las marcas Le volvió a decir ¡Te lo dije, angelito! ¡Te lo dije! ¡El diablo vino! ¡Y te jineteó! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No, hombre A mi pobre primo Veanle la carita Como está espantado Y pasmado Nomás pura calentura Nomás pura diarrea De eso Ya hace varios rato Y no se le quita Y tenemos miedo Que quede así pasmado Como se ve Por eso andamos Buscando un doctor Pero sobre todo Ustedes amigos No desobedezcan Y no hagan Oídos sordos A las consejas De los abuelos Y las abuelas Porque en su voz Está la verdad ¿O no, primo? Historias como estas amigos Son las que van a encontrar Del 26 al 28 de mayo Allá en el municipio de Mariano Escobedo En el Meritito Veracruz Porque más de 30 poetas Vamos a ir al encuentro Al segundo encuentro nacional De poesía Mariano Escobedo Así que si nos quieren ver Y escuchar más historias Como la que le pasó A mi primo Angelito Vayan A todas las presentaciones Y a todas las sedes Donde vamos a estar Este 28, 29 Y 27 de mayo Ahí los esperamos Víctor Chi Desde el bar El mescalito De Corinto